Quiere que la lleve a las estrellas Quiere que se lo meta una estrella Conmigo se va a dar una estrella Y ya quiero verla debutar Para llevarla bien a ti y llevarla a mirar las estrellas Quiere que se lo meta una estrella Conmigo se va a dar una estrella Y ya quiero verla debutar Para llevarla bien a ti y llevarla a mirar las estrellas Quiero meter la presión y que no se me quite Sacarte del globo terráqueo sin que te leviste No quiero que viste, quiero que me tire cuando la pediste Cogerme y meterme un locao y roncarle a la gente de que me jodiste Diga si quieres purrano, diga si quieres porrano Diga si quieres explorar la galaxia conmigo y te busco temprano En Venus te rompo la Venus y en Saturno te doy con el cinturón Nos vamos al Martí y te traigo Mercurio después de chingar en Plutón Yo no sé si te antoja que te coja y te ponga en darcoja Arrójate, apaga la roja y dame la verdosa Para darle fogata a la punta de la hoja ¿Dónde es que tú alojas? Para ver si te mojas Cuando llegue volando en la nave de 12 cilindros, carote con arroz y capota roja Móntate y deja que el tiempo te levite, huele bien alto Déjame sacarte del mundo sin salir del cuarto La vamos a pasar muy bien Quiere que la lleve a las estrellas Quiere que se lo meta una estrella Conmigo se va a dar una estrella Y ya quiero verla debutar Para llevarla bien alto y llevarla a mirar a las estrellas Quiere que se lo meta una estrella Conmigo se va a dar una estrella Y ya quiero verla debutar Para elevarla bien alto y llevarla a mirar las estrellas